De pocas palabras y fija mirada, el de la V grande tiene historia larga. Allí en Guanajuato ha sido el amigo, en el Cempasuchi trabajó de niño. Y para hacer feria se ocupa cabeza, hay inteligencia pa' mover la empresa. Se rodea de gente, grandece a empresarios, en la superdota y con su escolta a un lado. Grupo tiene varios, demás animales, feria de San Marcos para destramparse. Palenque y Casinos, me gusta apostarle y baja a su rancho para relajarse. Y allá en el cielo el cuate y su mamá aquí les dejó recuerdo. Que no se olvida, sigue su padre, que ha visto cómo crece la familia. Y siempre unida, hay altas, bajas, pero casi todas gracias a Dios son su vida. Es el más chico de los varones y la lealtad y virtud que aprecia el hombre. Él es amigo, con el amigo, corrección pa' quien se pase de vivo. Con un sombrero, estilo indiana, botas de cuero y camisa gavana. Su yegua fina, cual la adoraba, reina del sur bailaba con la banda. Frente a la empresa, son tres caballos, que representan esos tres hermanos. Es la OV grande, para los chicos, no digo nombres porque pegan brengos. Y allá en el cielo el cuate y su mamá aquí les dejó recuerdo. Que no se olvida, sigue su padre, que ha visto cómo crece la familia. Y siempre unida, hay altas, bajas, pero casi todas gracias a Dios son su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!